¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Nuevamente nos encontramos en las instalaciones de Movesa. Me acompaña Gustavo Calpio, que es uno de sus representantes. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasión por las Motos. Hola Sonia, es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente acá en nuestra preciosa sala de ventas de Movesa. Excelente Gustavo, cuéntanos cuál es la motocicleta que nos vas a presentar hoy. Claro que sí, en esta ocasión te quiero presentar una excelente motocicleta tipo Scrambler, la cual puedes utilizar para tu trabajo de campo o de hacia ciudad, la cual es la BROS 200. Nuestra BROS 200 tiene un motor de 4 tiempos de varilla, de 17 caballos de fuerza, arranque eléctrico y patada, con transmisión mecánica de cadena de 5 velocidades y tanque de metal de 2.3 galones, freno delantero de disco ventilado y freno trasero de tambor mecánico. Además de tablero digital, luces LED y aros de rayos ajustables. La BROS 200 incluye trámite completo de placas y mano de obra en el primer y segundo servicio. Te quiero contar que la motocicleta es todoterreno de alta confiabilidad. El precio de la motocicleta BROS 200 es de $17,770. Recuerden amigos que la BROS 200 la pueden encontrar en las agencias de Movesa, ubicada en la 6ª avenida 13-70 de la zona 9 y también en la 8ª calle 2-60 de la zona 9. Y recuerden que contamos con un amplio stock de repuestos y más de 90 agencias y talleres autorizados en todo el país. Gustavo, cuéntanos, si nuestros amigos televidentes están interesados en una BROS 200, ¿a dónde se pueden contactar? Claro que sí, todos nuestros clientes se pueden poner en contacto con nosotros mediante nuestro PBX 2462-8585. Repito, 2462-8585. O también se pueden comunicar mediante la plataforma WhatsApp 3759-4949. 3759-4949. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Movesa Guatemala y en Instagram como Movesa 502. Excelente, Gustavo. Ahora cuéntanos, ¿cuáles son los requisitos? Claro que sí, los requisitos son prácticos y sencillos. Únicamente necesitamos una fotografía de su DPI y un número de teléfono localizable. Y automáticamente el crédito estará totalmente aprobado. Y adicional, Sonia, algo muy importante, contamos con promoción con tarjeta de crédito, con bisacuotas hasta 48 meses. ¿Estás listo para hacer un trato?